Isla famosa. José Martí. Aquí estoy, sólo estoy, despedazado. Ruge el cielo, las nubes se aglomeran, y aprietan, y ennegrecen, y desgajan. Los vapores del mar, la roca ciñen, sacra angustia, y horror mis ojos comen. ¿A qué naturaleza embravecida? ¿A qué la estéril soledad en torno? ¿De quién de ansia de amor rebosa y muere? ¿Dónde, Cristo sin cruz, los ojos pones? ¿Dónde, oh sombra enemiga? ¿Dónde él hará? ¿Digna por fin de recibir mi frente? ¿En pro de quién derramaré mi vida? ¿Rasgóse el velo por un tajo ameno? ¿De claro a luz, como en sus lientos abre? Entre mazos te sombra día famoso. El hombre triste de la roca mira. El lindo campo tropical, galanes blancos y venus negras de unas flores, fétidas y fangosas coronados. Danzando van, a cada giro nuevo. Bajo los muelles, pies la tierra cede. Y cuando en ancho beso los gastados labios, sin lustre ya, trémulos juntan, soltándoles de los labios agoreras, aves tinten en hielo, aves de muerte. El hombre triste de la roca mira. Gracias.